Buen día, preciados estudiantes. Bien, ya hemos visto diferentes sesiones de los videos de SIGO. Hoy nos vamos a ver una sesión muy importante que es la creación de las claves para los diferentes usuarios. Tengamos en cuenta que una parte muy importante para nuestro programa contable, sea SIGO, sea ELISA, sea Daltona, todo el que tengamos nosotros, es muy importante la parametrización de claves. ¿Por qué? Porque esto es lo que nos permite el acceso a los diferentes funcionarios de acuerdo a su trabajo que están haciendo día a día. Entonces vamos a ver el video para que tengan claro cómo se crean las claves, qué parámetros se deben tener en cuenta, qué permisos se deben dar de acuerdo a cada rol que están desempeñando los empleados dentro del trabajo. Sigamos. Creación de claves. Las claves son contraseñas que se asignan a cada una de las personas, a cada uno de los funcionarios que van a ingresar a trabajar directamente en SIGO. Una vez se instala el programa, él genera una clave de administrador, la cual es usuario ANMON en letra mayúscula y clave cuatro veces el número uno. Pero SIGO te va a permitir crear diferentes claves de administrador, las cuales van a tener permisos absolutamente a todas las opciones del menú y también crear claves de usuario, las cuales están restringidas y será el administrador quien define a qué opciones va o no a tener acceso. Ingresemos directamente a SIGO a verificar la creación de estos parámetros. Una vez en el programa, realizaremos búsqueda desde la opción de menú, digitando esa palabra clave y aquí encontraremos parametrización, registro de claves. Se habilita un nuevo recuadro en el cual seleccionaremos la opción de parámetros. Inicialmente, el sistema te solicita el ID del usuario, que corresponde a una descripción o a un nombre muy corto. Para nuestro ejercicio, seleccionaremos pagos. El sistema solicita confirmación si es clave de administrador. En caso de chequear esta casilla, automáticamente tendrá los accesos y los permisos a todas las opciones de menú. Para nuestro caso, va a ser una clave de usuario. Por consiguiente, no marcaremos la casilla. Luego, te solicita el nombre. Va a ser el de esa persona que está a cargo o responsable de esa clave. Luego, indicaremos al sistema que es Rosa Morena. A continuación, te solicita la clave y en este momento será asignada directamente por el administrador del programa. Por políticas de seguridad, te recomendamos mínimo manejar cuatro caracteres. Y por último, será solicitado un correo electrónico el cual corresponde a ese usuario, es decir, a Rosa Morena. A continuación, se habilita una nueva ventana en la cual vas a confirmar algunos datos. La fecha en la cual vence esa clave. Indicaremos el 31 de diciembre del 2019. Días de aviso. Ejemplo, colocaremos cinco. ¿Qué hará el programa? A partir del día 26 de diciembre del año 2019, cada vez que ese usuario ingrese, el sistema va a presentar un mensaje informativo donde indica que ya la clave está por vencer. La longitud mínima de la clave van a ser cuatro caracteres y días de prolongación, en caso que después del 31 de diciembre pueda acceder unos días más. La última casilla permitirá que el usuario, una vez ingrese al programa la primera vez, realice el cambio de clave. A continuación, llegamos a la definición de esos parámetros principales. Vamos a arrancar con aquellos datos que son generales. Si nosotros seleccionamos el parámetro, nos debemos ubicar sobre la opción y dar clic con el ícono de una sola flecha. ¿Para qué? Para que el sistema traslade esa opción a los permisos asignados. Si vamos a asignar todos, daremos clic en el ícono de la doble flecha. En este caso, los vamos a devolver todos y empezaremos a asignar aquellos a los cuales el usuario tiene acceso. Inicialmente, el sistema solicita confirmación si esta clave va a poder cambiar de año, mes o día. Seleccionaremos que solamente tiene acceso a cambiar de mes y de día. También solicita confirmación de otros parámetros, como si va a poder modificar los datos de los terceros o borrar aquellos que previamente se encuentren creados. También vamos a asignar permisos para que pueda crear cuentas. No va a poder ni borrarlas ni modificarlas. Va a poder crear productos, pero no los va a poder borrar, al igual que va a crear activos fijos, pero no los va a poder borrar. Para los otros parámetros, como son vendedores, centros de costo, bodegas, ciudades, formas de pago, no le vamos a asignar permisos. Llegamos ya a esos datos. ¿Para qué? Para la elaboración de cada uno de los comprobantes. Tú deberás leer cada una de las opciones y, en caso de que sí vayas a asignar ese tipo de permiso, será trasladada con el ícono de una sola flecha. Por último, van a existir unos permisos que aplican sobre otros módulos, en especial sobre el módulo de inventarios. Una vez definidos estos parámetros principales, darás clic en la tecla de función F1 o en el ícono del visto bueno que se habilita en la parte superior. Con ello, se va a habilitar un recuadro adicional, en el cual están todas las opciones de menú. ¿Para qué? Para que, de igual forma, tú, como administrador, le asignes a qué opciones ese usuario va a tener acceso. Ejemplo, podemos decir que este usuario va a poder elaborar solamente facturas de venta, recibos de caja, comprobantes de egreso y compras. Trasladamos con una sola flecha. Una vez definidos a qué documentos tendrá acceso, también será posible asignar a qué otras opciones de menú ese usuario va a tener acceso. Ejemplo, vamos a decir que sí, que puede crear cuentas contables, que puede crear terceros. Una vez asignadas todas las opciones de menú, daremos nuevamente clic en la tecla de función F1 o en el ícono del visto bueno. Por último, y de acuerdo a los documentos sobre los cuales ese usuario pueda elaborar, te va a traer el listado de los mismos, para que tú confirmes realmente cuál o cuáles de ellos va a poder elaborar. En este caso, vamos a indicarle al programa que va a poder elaborar documentos F1, R1, G1 y P1. En este caso, para los egresos tipo 2 y las compras tipo 2, no va a ser posible su elaboración. Confirmados estos datos, daremos nuevamente clic en el ícono del visto bueno. Y de esta forma es que hemos creado rápidamente esta clave de usuario. Recuerda, estas claves permiten el acceso al programa. Las de administrador tendrán full permisos y las de usuario tendrán opciones restringidas, las cuales serán definidas directamente por el administrador del software. Bien, apreciados estudiantes, una vez visto este otro video, espero que les haya quedado claro cómo direccionar todas las claves y cómo parametrizar a cada funcionario dentro de la compañía y del plaquete contable. Recuerden cualquier duda, cualquier inquietud, por favor en el foro y estamos prestos todos a atenderla. Gracias, adiós. 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 Gracias, adiós.